¡Aprás! 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 Una radio de la gira, no puede ser. ¡Ey! ¡Venga! ¡Y lo está haciendo! ¡Eso! ¡Que quede, que quede! Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al mágico mundo del Mirachi. 20 años no es nada, como dice el título de este show. Y ustedes, mis queridos amigos, se preguntarán, y esta vez, ¿por qué mi Dachi? ¿Eh? Llegaron los noruegos, muchachos. A ver, vamos, no me hagan laburar. A ver, esta vez, ¿por qué mi Dachi? ¿Un, dos, tres, por qué mi Dachi? ¿Un, dos, tres? ¡Ay, qué fiesteros que son! Tienen que venir a los estupefacientes y nos lleven a todos por energía. Con ganas, muchachos, rompamos el teatro, que quede grabado. ¡Un, dos, tres! ¿Quién es? ¡Porque el Dachi! ¡Porque sí! Quiero reivindicar en este monólogo las épocas gloriosas de nuestros padres, cuando no se daba tantas explicaciones por las cosas, ¿te acordás? Y vos agarra el huevo y le dices a tu viejo, papá, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Y qué te dice a tu viejo? ¡Porque sí! Le dices, papá, pero yo no quiero hacer esto, ¿por qué no tengo que hacer esto? ¡Porque no! El por qué sí, el por qué no, era la síntesis de un grito de libertad que venía de las entrañas de un tipo que tenía huevo, que tenía autoridad, que se la bancaba. No como ahora nosotros, padres degradados, que dudamos tanto para decirle que no a nuestros chicos. El otro día mi hijo agarra y me dice, papá, pero sí, porque hablan así los adolescentes, ¿viste? Como no leen, entonces emiten sonidos culturales, hablan como cavernícolas, ¿viste? Vos lo tenés que entender. Y mi hijo me dice, papá, pero sí, que significa papá. ¿Puedo ir a ver a la Bersuite? Yo me entiendo porque mi hijo. Y yo le digo, no. Me dice, ¿por qué no? Le digo, ¿por qué? Porque no tengo plata. Me dice, bueno, yo agarro de mis ahorros. Le digo, pues estos ahorros son con mi plata. Y me dice, pero vos no me dijiste cuando vos te mueras todo esto iba a quedar para mí. Empezé a enfermar, te dijo, ¿de puta? Anda, vos saca un peso. Así me trata. Ahora se ha mal democratizado todo, ¿viste? Ahora se hacen reuniones familiares para decidir un montón de boludeces que antes nuestros padres las decidían de un plumazo y ni te lo preguntaban. Pero ahora no, ahora nos reunimos con mi mujer y mis hijos como cuatro tarados, ¿eh? Para decidir a qué colegio van a ir los chicos, a ver qué deportes van a practicar, a ver a dónde nos vamos de vacaciones. Nosotros nos vamos de vacaciones en diciembre y en septiembre empezamos con las reuniones que parece una interna peronista. Nos desgarramos entre los cuatro en el living de mi casa. Yo llego con los catálogos como un boludo y mi mujer me abaraja y me dice, ¿sabes lo que pasa? Vamos a tener que llevar tres amigos de los nenes porque no necesitan una edad que se aburren con los padres, ¿sí? Los adolescentes se aburren con los padres. Entonces yo tengo que llevar, claro, un camión jaula con 78 chicos. Para que mis hijos no se aburran conmigo en mis vacaciones. Aparte si voy 14 días tengo que volver al décimo cuarto porque mis hijos llevaron 28 materias de diciembre. Y aparte tu mujer que te dice, a mí no me vas a llevar en carpas como una indígena, te dice la yegua. ¡Eh, bien! ¿Cuánto quilombo para irse de vacaciones? Cuando yo era chico, mi viejo agarraba y nos decía, nos vamos todo vacaciones de verano. ¿Les gusta? Sí, papá, decíamos. Nos tocó Julio en Mar del Plata. ¿Les gusta? Sí, papá, decíamos. Julio en Mar del Plata. Porque por el Luis Fuerza, ¿viste? Cuando te tocaba, te tocaba. ¿Sabés lo que era Julio en Mar del Plata? La gente andaba con trineo. Y yo andaba con la mallita, con los ravioles, con el baldecito y la palita. Me metía en el mar. Tenía tres años, la tenía así. Me metía en el mar, se te hacía así de chiquitita. Los huevos se te convertían en ovario del frío. Te metían para adentro, así, todo piel de gallina. Y mi viejo que nos veía haciendo castillitos en la arena, nos decía, ¿qué hacen boludeando con la arena? Vamos a meterse en el mar, a disfrutar del mar, nos decía el hijo puta. Y él de la orilla nos decía, ¿qué tal están pasando? Y nosotros allá en el fondo, bien, papá. Ah, bueno, disfruten, porque hay mucha gente que no tiene ni para comer. Y a ustedes les tocó más de plata. ¿Qué más quieren? ¿Ustedes se creen que la plata la cagan los perros? Así, nos decía mi viejo. Yo te voy a decir una cosa. El año que viene yo cumplo 25 años casados. Y ustedes dirán, ¿y? Y voy a ser duende porque hace rato que no había psicólogo. Entonces, si quieren hacer catarse con ustedes, ¿me entienden? Quiero contarles todo. Quiero desgarrarme y contarles todo. Y el año que viene, el 9 de noviembre, para ser más exacto, cuando todos ustedes estén boludeando, y Canal 13 no sabemos a las órdenes de quién van a estar, yo cumplí 25 años de casados. ¿Y saben para qué me casé? Para tener esposa e hijos. Tengo dos hijos maravillosos y una esposa que no lo es tanto. Pero sobre todo, ¿para qué me casé? Para emular la figura de mi padre. Mi padre era un cacique, era un campeón mundial sin corona. No decía una palabra, la autoridad la tenía en los ojos. Siempre llegaba con cara de culo a casa por las dudas. Él siempre decía, mirá, si vos querés demostrar autoridad, siempre venís con la ofensa floja. Sobre todo, si venís medio chupete, un cabaroto con la bombacha colgando, siempre venía enojado. Y él hacía eso, chico. Venía medio chupete y antes que lo baraje mi vieja en la puerta, agarraba nomás desde la entrada, nomás le decía, que mirá con esa cara de culo, yegua. ¡Oh! ¡Un grande! Y eso que mi vieja no era de arrugar así nomás. ¿Vos sabés que agachaba la cabeza? Agarraba y le decía, no, Emilio, debe ser idea tuya. Yo la otra vez vine a una despedida solterónica con mi mujer, que mirá con esa cara, yegua. 18 puntos me dieron. Agarró una foca de Mundo Marino, de cerámica que habíamos traído, de Mundo Marino, 18 puntos me dice acá, igual que mi viejo. Mi viejo era un gran, en serio, te digo. Llegaba a las 9 de la noche a casa, trabajaba en la Municipalidad de Santa Fe, en Espacio Verde. ¿Sabés qué hora salía? A las 2 de la tarde. 7 horas para estar al pedo. Con los amigos, jugando a las bochas, tomando marga obrero. Y vos sabés que a mi vieja se le iba a ocurrir preguntar, ¿dónde estuviste todo este tiempo, Emilio? No, mi viejo agarraba y con la 45 le pegó un par de tiros a las patas, para que se eduque. Y llegaba y lo primero que preguntaba era decir, ¿qué hay de comer? Ni saludaba, ¿qué hay de comer? Porque a los hombres de antes se les hacía de comer a la noche, ¿me entendés? Sí, háganse la boluda que pa' ustedes lo que estoy diciendo. Antes la mujer a las 6 de la tarde empezaba a cocinar para el hombre que venía a la casa y hacía comida compuesta. Y hacía comida, nada de hacer bife, tirar dos bifes. No, hilada no, ¿eh? Hacía niño envuelto, las viejas de antes hacían, no como ahora que te tienen una tarta ahí de jamón y queso, si no la agarran en el aire, caen en el suelo, la agarra la perra y se la lleva. Mujeres, allá antes había pobreza, así que las mujeres tenían ingenio. Mi vieja, con un zapallito, te hacía un Ikebana. Y llegaba mi vieja y decía, ¿qué hay de comer? Y mi vieja le entregaba una carta, así que parecía la carta de vieja, impresionante, mira. Y agarraba y se sentaba, ¿viste? Así con cara, así, ¿viste? Como haciéndole un favor. Y se sentaba porque se ponía esa camiseta, que venía, ¿viste? Esa camiseta de antes. Y esos pijamas celestes, ¿se acuerdan? Esos pijamas ferroviarios que venían antes. Así que, y cuando mi vieja lo lavaba, le quedaba el cordoncito de este acá al lado, así. Y el otro se le metía por el canuto, así le quedaba acá. Y mi viejo puteaba contra eso. Y decía, Betty, ¿cómo mierda querés que arme esta cosa? Decide. Y mi vieja venía con la aguja tejera y le sacaba del canutito el hilito y se lo estiraba así, le ponía las dos juntitas. Y le decía, ¿viste que cuando querés podés, yegua? Un romántico. Y entonces hacía un nudo así. Me decía, boludo, agarrá y poné el dedo. Porque siempre me trataba así por el nombre. Me decía, boludo, agarrá y poné el dedo. Y yo ponía el dedo y hacía el moño. Y me decía, sacá el dedo, boludo, que te va a agarrar cangrena. Y yo sacaba el dedo así y se sentaba, viste. Y le colgaban los huevos, viste. Porque antes no se usaba la lencería masculina, viste. Esa que te agarra, te aprieta todo, que te lo deja todo así amullonadito, así como un pollito. No. Antes las mujeres compraban unos rollos de tira y te hacían 60 boxers que te duraban todo el año, ¿me entendés? Y los huevos le colgaban a los viejos para cómo en Santa Fe se te dilatan porque hace 45 grados de calor. Es una bolita de acero dentro de una media de fútbol. Así te cuelgan los huevos, impresionante. Por eso los viejos de antes tenían tanta próstata, viste. Mirá, había un viejo llamado el viejo Sánchez que se sentaba, que tenía la panadería así, se sentaba en la silla petiza esa de paja y agarraba el coso de paraíso así para espantarse los mosquitos. Y yo agarraba así y le saltaba los huevos al viejo Sánchez para ir a comprar pan. Porque le agarraban, se le descolgaba, iba hasta el cordón y se iba hasta la brea, hasta la mitad del asfalto. De cómo se le dilataban los huevos, impresionante. A uno se le colgaba, se le ponían los jotas así y a otro se le colgaba, se le ponían los jotas así a mi viejo. Y agarraba y decía, Emilio, sacanos la fresca. Y entonces, bueno, muchachos. ¿Cuándo te va a jubilar, Emilio? En cualquier momento. Ahí, que tengo los huevos por el suelo. Y ahí se escondía porque le daba vergüenza. Fue así que mi viejo tenía más comunicación con los testículos que con los hijos. Impresionante. Y ponía esa botella de vino que habían antes. Esos vinos camorreros, porque antes había vinos muy malos, viste Sumuva, Taracasto, todos esos vinos de litro. Te tomaba un vaso de vino eso y le pegaba a tu vieja que estaba haciendo de ruedas porque te ponía agresivo. Y le echaba un chorrito de sopa porque a mi viejo no le gustaba puro. Mi viejo decía, 90 y 10. Dice, 90 y 10. Asústelo con un chorro de ciudadano, decía mi viejo. Y empezaba, trájale vino, trájale la mayonesa, cierre la puerta, baje la radio, no se puede comer así, no coma con la hoja ya, póngase la patina. Y éramos todos vietnamitas, locos. Sí, papá, decíamos. Sí, papá. Igual que ahora. La otra vez le agarré a mi mujer y le dije, mi amor, no alcanzé la mayonesa. Mi vieja ponía una fuente de pollo y verdura en la mesa y las dos patas eran para mi viejo. Viste que ahora las mujeres te dicen, déjale las patas a los nenes. Las pelotas. Las dos patas, que es lo más rico que tenía el pollo. Se las comía mi viejo. El otro se las comía con culpa. No. Agarraba, no, miraba a mí a mi hermana, agarraba las dos patas y empezaba así. Y nos decía, ¿qué están pensando? Y nosotros decíamos, lo felices somos papá y me lo comían a usted las dos patas. ¿Qué íbamos a decir? Mi viejo se comía las dos patas. Mi mamá se comía la pechuga. La estela, que es la más chica, se comía la alita del pollo. La anica y la del medio se comía el rancho del pollo. Y a mí, como hijo mayor, me tocaba el culo del pollo. Pero no me molestaba, porque yo digo, la vida es un ciclo, viste. Oye, soy hijo, te comés el culo. Mañana sos padre, te comés las patas. Soy padre, me sigo comiendo el culo. Las patas se las comen mis hijos. Y ¿sabés cómo se come mis hijos las patas? Como se las comía mi viejo. Sin culpa, así, así. ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos? ¿Qué hicimos? ¿Algo se nos pasó por el cojo? Estate más atento, pelotudo, cuando te estoy hablando. Estaba así, se estaba... Masiteri se estaba arracando un huevo. Te estaba al pedo. Algo pasa. Yo tengo una teoría con respecto. Yo creo que antes, y me parece que ustedes van a estar conmigo, ante tu vieja, era socia de tu viejo. Entonces, los dos se ponían de acuerdo y bajaban una sola orden que el catangaje, que éramos nosotros los hijos, le respondíamos. Porque ellos eran socios, ¿me entendés? Había una unidad en ese matrimonio. Yo me acuerdo, nosotros con mi hermana mirábamos los tres chiflados y cuando había algún barullo, mi vieja y mi viejo estaban escondidos, se iban al dormitorio y se sentía... ¿Entendés? Ahora mi mujer, en vez de ser socia mía, mi hermano, es socia de mis hijos. Así que yo estoy mirando Santos, Giazatti, solo y los tres están en el dormitorio. ¿Me entendés? Porque viste que las mujeres siempre están del lado de los hijos. Las mujeres no tienen hijos, las mujeres tienen rehenes. Así se pone, ¿viste? Así. Mirá, el día que me muera voy a pedir que me entierran en un shopping porque es la única manera que mi mujer me vaya a visitar seguido. En serio. Que me lleven a Alto Palermo, algún lado de eso. Aparte te digo más, vos te portabas mal y te cagaban a palos. Ahora no nos reímos porque nos da vergüenza, pero visto así a la distancia decía, ¡ay, qué cavernícola! Pero te cagaban a... En mi barrio éramos 50 en la barra, había chicos que cobraban doble turno. Cobraban a la mañana y cobraban a la tarde. Yo me acuerdo, llegaba mi vieja a las nueve de la noche y cuando vos te mandabas una cagada, mi vieja, a las doce del mediodía, nueve horas antes, ya me empezaba a hacer la cabeza porque mi vieja hacía terrorismo familiar. Mi vieja, ¿serio? La síntesis del terrorismo familiar es esto, ustedes se van a acordar. ¡Ja! Cuando venga tu padre. ¡Oh! Apretaba los cantos cuando te saca el chijete, caca de la voz. Anda eligiendo los cuotas con que tu padre te va a dejar el culo morado. ¡Oh! ¡Qué dolor, por favor! Ya sentías el dolor y venía tu viejo a las nueve de la noche y desde acá, ¿viste? Desde acá, desde la puerta ya decía, desde la puerta decía, ¿qué hizo? Porque mi viejo decía, ¿qué hizo y qué hay de comer? Y yo decía, ¿qué hay de comer y qué hizo? Y la otra le iba diciendo, ¿viste? Mientras que iba para el camino, para el cinto, la otra le iba diciendo, no, vos sabés que está insoportable porque vos sabés que está tan rebelde que agarra y fuma esa parrilla y come pisingayo y para colmo se hizo hincha de Argentino Junior. ¡Ah! Y está tan... Y mira películas de la Coca Sarli así que se está todo el día tocando porque yo me tocaba mucho cuando era chico. Pero me tocaba, y no era que ¡ay! Es un adolescente se toca. No, 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 yo era un profesional de la tocada, ¿eh? Yo hacía la telefoneta al flautín, la tortuguita, la banderita, el chispazo. Con el chispazo prendía el fuego para asado. Era un lanzallama el chispazo. Hasta hace poco me estuve tocando, te digo, porque ¿quién se va a ser más feliz que yo? Nadie, ¿me entendés? Porque yo me conozco y me quiero, me quiero más que nadie. Es más, estoy haciendo yoga, el día que yo llegue acá abajo solo no necesito a nadie. Y esto es una amenaza. Había perfeccionado, esto no se va a poder ver por televisión, ¿viste? Esto es una creación. Todo dictado, ¿viste? Todo pi, 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 pi. Había perfeccionado yo una en esa época que era maravillosa, me acuerdo. Porque yo era, ¿viste? Es que es artista y artista para todo, ¿me entendés? Agarraba la botella de leche de pico ancho Ah, ya la sabés, degenerado Ah, no me hagan hablar como un boludo, en serio Y agarraba Y le sacaba la tapita de aluminio Que antes venían muchos jóvenes Pero venían la botella de leche, el pico ancho Con la tapita de aluminio Y metía como 100 moscas adentro Y le metía miel en la punta Y cuando querían salir las moscas ¡Oh, hay convulsiones! Me agarraba Y un día entre las moscas se me mezcló una avispa Me dejó la cabeza así ¿Vos sabés que no la podías? Leudaba la cabeza dentro de la botella Iba así por un lado o para el otro Me llevaron al hospital piloto de Santa Fe Las enfermeras miraban así Y dice, ¿qué es esto? Un extraterrestre Y mi viejo decía No, es mi hijo Es una vergüenza Es un degenerado Y ahí nomás me agarró patada en el culo Y me llevó hasta mi casa Y ahí iba para cagarme a palo Y me entró a correr por toda la casa Porque la casa nuestra No era la casa de los Macri De Franco Mauricio es un amor, ¿eh? No era la casa de la madre La casa nuestra era Plan Eva Perón Escuchame Villa María Selva Estaba en la puerta así Hacía así y estaba en el fondo Y me corría Y yo me escondía detrás De un lavarropa viejo rosado Que había, me acuerdo Y me dejaba un espacio así Entre la pared y la puerta Y casi la clásica me decía ¡Pasa por acá! ¡Pasa por acá! ¡Mirá la mano! ¡No, no, no! ¿Por qué me van a pegar? ¡Pasa por acá! ¡Pasa por acá que no te voy a hacer nada! Me decía el hijo de puta Tenía todo el boleto comprado ¡Pasa por acá! No confía en mí que nada te va a pasar Tengo así grandes, grandes cosas Así como querer llegar a ser jefe de gobierno Llegar toda esa gilada, ¿viste? Ser así como Adrián, por ejemplo Gerente de contenido del Canal 13 Todo esto no se va a ver una mierda ¿Me entendés? A esta altura del partido Yo lo único que pido De aquí hasta que el Todopoderoso Me quiera llevar Pocas cosas A saber Que no me rompan las bolas Que los cuchillos cortan Son boludeces que te terminan matando De en serio te digo Que si un mosquito me va a picar Que no me zumbe Que me pique ¿Me entendés? ¿Viste esos mosquitos que te zumban Todas las noches te tienen alerta? Pica hijo de puta Se vas a picar No me rompa las bolas Que si voy a buscar un cubito Dentro de la cubetera de la heladera Que alguien de la familia Haya llenado la cubetera Que siempre va Y la cubetera está vacía Que cuando me voy a bañar Parece que se complotaron En mi familia Mi mujer agarra y le dice Ábrale el boludo La canilla Para así se quema Como vivo Como un pollo Y yo estoy así Y abro la canilla Y le dice ¡El agua! Y se siente en la casa ¡El agua! Que mi mujer no agarre La maquinita a afeitar Porque yo me afeito Y se afeita los sobacos Las patas Se hace cavados profundos Que yo después Me hago así Y me arranco un pedazo de la cara Porque no sé si estaba Si estaba usada No estaba usada Después digo otra cosa Porque yo quiero ser como las mujeres En este sentido Tienen 60 shampoo para ella Que era hasta Se va hasta en clorán Con esperma de ballena Con hemorroide de paloma virga Mezclada con rosa mosqueta Y frutos del bosque No sé qué mierda Se les va a caerle el pelo Se les va a podrir la cabeza De tanta mierda que se pone Así todo Lleno de shampoo y todo Si vos te querés poner un poquito Y le querés llorar el shampoo Y entra ella a la puerta Y dice ¡No! La cansa de shampoo! La mierda Pero ¿por qué amor no te parece? Es que se nos da un shampoo Para todos los días Y yo de este lado así Espluve el manzana Para mí 60 shampoo Y ninguna flor ¿Por qué? ¿Qué tiene el pelo nuestro? ¿Qué tenemos? ¿Pelo de plástico nosotros? ¿El pelo muñeco ecológico? ¿Por qué dejan la bombacha colgada El corpiño Y la bombacha en la canilla En la ducha? A ver Porque debe haber Una explicación científica Para todo eso No puede ser que lo hagan así Nomás porque sí Y vos Resulta que vos vas a abrir Y ver la canilla Y te dicen ¿No viste que la bombacha Estaba seca? Y si estaba seca Porque no la sacaste Y la pusiste en el cajón ¿Alguna vez viste Enroscado mío Un botín de fútbol Enroscado en la canilla Y dormir la siesta A mí me apasiona Dormir la siesta El viejo Perón decía Que despertarse de una siesta Era nacer dos veces en el día Y es verdad Yo soy tan feliz Durmiendo la siesta Mi viejo dormía 12 horas de siesta Se levantaba Era un atado de berro De fresco que estaba Y yo a mí me encanta Yo los domingos Agarro viste Me hago un asadito Así me ponemos pimientos A la parrilla Así me tomo unos vinos Con un flan Con dulce leche Y me llego Con lo justo a la cama Viste así medio El flan con dulce leche Que lo está masticando Viste que ya Viste así medio Ya pendenciero Viste que ya Si tuviera en una reunión Le tocaba el culo A la mujer del amigo No respetá nada Viste esos momentos Que ya no respetá nada No te interesa un solete Nada Y te ponía a mirar Viste así Me ponía a mirar El partido de fútbol Del Chelsea Con el Tottenham de Uganda Viste esos partidos Que no te interesan nada Que atrasca ¿Quién ataca? Pipo Pecador Que me importa Y te entra a dormir Viste Y si las moscas bollan Ahí viste Con el flan con dulce leche Que te quedó acá Con la baba colgando así Es un momento maravilloso Mágico De éxtasis Y mi mujer Se pone una pantufla Que dice Pantufla Especial para romper Las pelotas del marido Cuando está durmiendo La siesta Empieza así Chaplaf 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 Y abre los cajones Y abre las puertas De los placares Y abre Y me mira Viste Rafa Rafa Chaplaf 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 Y se acerca Y me dice Chico Baca en el televisor Cuando mi viejo Dormía la siesta Hacés de cuenta Que Dios Estaba descansando En la cuadra No se hablaba Porque papá Dormía la siesta Teníamos un canario Que cantaba A partir de las 6 de la tarde Porque de 2 a 6 Mi viejo Le volaba la cabeza Un tiro Con mi hermana Nos queríamos Tener un pedo Y nos agarrábamos De los caños de la luz Y apretábamos Los cantos así Y largábamos al pedo Lo licuábamos al pedo Salía así Faltaba la foto De la enfermera Del hospital Que haga así Con cagazo Porque No sé que la avena Se nos ponía así Se nos caían las lágrimas Éramos capaces De cagarnos Pero de no Hacer ruido Para que papá No se despierte La siesta Papá dominaba el mundo Durmiendo la siesta Era Bush Durmiendo la siesta Yo sé que las épocas Cambiaron No soy ningún tarado Antes de tener relaciones De llevarse bien Con los primos ¿Quién usaba casco Para andar en bicicleta? Nadie Los cinturinos de seguridad No existían Tomábamos agua En la manguera ¿Quién se contagiaba algo? No existía el agua mineral Doña ¿No me dan cacho de agua? Sí Tomaba a mi hijo Tomaba agua En la manguera Y debutar sexualmente Siempre debutábamos Con trola Porque en esa época Todo el ¿Eh o no? ¿Eh? Que son todas rebeldes Güey No hay nadie Me da hoy Debutábamos Todas como mujeres Del oficio Porque en esa época Era muy difícil Hacer el amor ¿Me entendés? Hacer el amor No era un pecado Era un milagro Claro Era terrible Vivíamos todos de fantasía Y todo eso Para colmo Habíamos crecido Con esta cosa Del cielo Y el infierno Y la mar en coche Yo tenía la idea Que la sacaba afuera Venía Dios de atrás Me la cortaba Y la tiraba a la parrilla Para como yo era Moraguillo Era tan boludo No por ser moraguillo Era boludo de nacimiento Moraguillo fue una anécdota Pero viste Que la iglesia te dice Viste Que vos pecas con la acción Y también pecas con el pensamiento Y así no se puede vivir Viste Te rodean las manzanas No te dejan acernar Claro Entonces yo iba a mear Y no me la tocaba Para no pecar con acción Y no me la miraba Para no pecar con el pensamiento Pero claro Meaba los azules Con la cortina del baño El rollo papel higiénico Un día la mía Mi hermana que estaba cagando No se dio cuenta Es para no pecar hermano Es para no pecar Así terrible todo Y debutar sexual Porque no me quiere decir debutar La primera vez que hice el amor Que creí en el amor Era mágico Yo era brujería Ustedes se imaginan Trece años tenía yo Era otro mundo No sé qué La ponía era un mundo La sacaba era otro mundo Se sentía así Yo creí que iba a ser La mujer de mi vida Porque uno cree esas boludeces Cuando es chico Yo tenía trece años Y tenía cincuenta y dos Siempre me gustó debutar con gente Que tuviera más experiencia que yo Y quiero hacerle un homenaje acá Y que quede grabado Ella se llamaba Se llama Porque vive todavía Es secretaria de Lola Reutemann No se va a poder pasar nada Esto te digo Se llama La gorda Mabel Ah mirá La gorda Mabel Que lindo Así se llamaba La gorda No es romántico La gorda Mabel Cuando la conocí Le pregunté ¿Cómo te llamás? Porque antes hacían esos juegos Y ella me dijo Adiviná Y le digo ¿Con qué letra empieza? Con L Le digo Laura No Norma Con L Boludo Ah Liliana No La gorda Mabel Tenía acá dos pechos Que eran dos torcasas dormidas Un cartel que decía cintura Porque se la había borrado la cintura Viste Era un coinor Viste Bajaba plomo Viste Pero tenía una actitud Para el amor Aparte me decían cosas Que me hacían volver loco Me decía Me vas a matar caníbal Caníbal Yo tenía 13 años Era un caníbal vegetariano Sacámela que me hacés daño Platero Me decía Me volvía loco Yo estaba leyendo Platero En primer año Platero Y yo ¿Sabés cómo estaba? Estaba inmancable Iba a comprar pan Y me decían Daddy Y yo decía Me sentía Platero La gorda tenía una cama Con caños de bronce Y en la cabecera tenía Un póster de San Cayetano Para que nunca le falte trabajo Una creyente Y yo me lo subía Arriba de la gorda Y miraba la profundidad De sus ojos negros Y me quería quedar Durmiendo así Toda la noche Así me parecía Que era la mujer de mi vida Y cuando él iba a besar En la boca Me decía No La boca y el culo Son de mi novio Mirá boca y coherencia Que niña de conducta Entonces ante la fantasía De la gente De por qué vuelve Mirachi Si vuelve Porque nos quedamos sin plata Porque estamos aburridos Porque en su casa No lo bancan más Porque en vez de despedirse A cada rato Como los chalchaleros Preferimos volver a cada rato Como los rolling Nosotros decimos Emulando a nuestros padres Haciendo un homenaje A los héroes de la infancia Y un homenaje A los años 70 Que los Mirachi vuelven ¿Por qué? Sí ¿Por qué? Sí Entonces este Porque si comienza El show de Mirachi Se abre el telón Ya están los músicos La bailarina La luz El sonido Esto es Disney Solo falta la energía Y el primer aplauso fuerte Para dar la apertura A esta fiesta 20 años no es nada Con el 13 Aquí estamos Arranca Mirachi Arranca Mirachi